Música Estamos hoy día acompañando a la agrupación de ciegos de la Patagonia en la conmemoración del Día del Bastón Blanco. Contarle a los vecinos y a las vecinas que esta administración le ilustre en Municipalidad Coyay que ha estado permanentemente ocupada y preocupada de la participación de las personas con discapacidad a través de la oficina de discapacidad, fomentando la organización y la agrupación de las personas con capacidades diferentes. Fueron además los primeros a quienes les otorgamos los vales de alimentación y vales de gas porque sabemos las necesidades por las que pasan. Contarle que además en el proyecto de la recuperación de calles hay 32 veredas con accesibilidad universal lo que permite la circulación y el camino y el libre tránsito de nuestras personas con discapacidad visual. Finalmente hacer un anuncio muy feliz para las organizaciones. El alcalde junto con su consejo aprobaron un fondo de desarrollo inclusivo de 18 millones que permite a estas organizaciones postular este fondo para realizar actividades culturales, artísticas y de inclusión y que está abierto en la página web de nuestra ilustre municipalidad. Para nosotros los ciegos hoy día es un día de recordatorio, de ver por qué está instalado este día. Sabemos que es un día institucional del bastón blanco. El bastón es una guía, es un apoyo, es fundamental en nosotros, en cada uno de nosotros, en lo personal. El bastón es como si fuera un acompañero o un compañero más porque sin él, sin su apoyo no somos nada afuera. Así que este día es de recordar, es de también hacer saber a la población, a la humanidad entera de que los ciegos están presentes y que solo necesitamos el apoyo, la guía, el apoyo de los más compatriotas.